Guantanamera 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 Santa tierra colombiana Que el papa besara un día Santa tierra colombiana Que el papa besara un día Correspondo a tu hidalguía Con mi música cubana Tierra hermosa y soberana De poetas y cantores Recibe de mil amores El amor de este cantor Que hoy ensalza tu esplendor Colombia, tierra de flores Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira I Ne duro